Saludos amigos de Cruiser Rage, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Siria, donde Estados Unidos ha realizado una operación aérea bombardeando puestos de control del ejército sirio, esperamos que esta información sea de su interés, empecemos. Aviones de combate de los Estados Unidos lanzan una ofensiva aérea contra una posición del ejército de Siria, teniendo como saldo la pérdida de un soldado sirio y dejando heridos a otros dos. Conforme ha anunciado este lunes la agencia oficial siria de noticias sana, cazas estadounidenses han bombardeado un puesto de control del ejército de Siria en la ciudad de Al-Qamishli ubicada en la provincia nororiental de Al-Asaka. Como consecuencia de dicha operación aérea, ha quedado destruido el puesto de vigilancia sirio y ha agregado el medio, citando a uno de sus corresponsales en Al-Asaka, que ha aseverado que los heridos ya han sido trasladados a los hospitales más cercanos para recibir la atención médica necesaria. La operación militar realizada por los Estados Unidos tuvo lugar después de que las fuerzas sirias en el puesto de control del área de Tal Dajat, en el suroeste de Al-Qamishli, impidieran el paso de una patrulla militar estadounidense en esa zona. Durante las últimas semanas las tropas sirias han bloqueado en varias ocasiones la entrada de militares estadounidenses en las estratégicas zonas de Al-Asaka, donde Washington busca establecer bases militares cerca de grandes pozos de hidrocarburos. Además del ejército local, los civiles, indignados por la presencia de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos, frenan también con frecuencia el paso de convoys estadounidenses que circulan en el país árabe sin la autorización del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Por otro lado, el gobierno sirio resalta que cualquier negociación con Estados Unidos solo será posible con la condición de que las fuerzas ocupantes se retiren de sus tierras. Es imposible negociar con los ocupantes antes de que se retiren de nuestras tierras, aseveró Buzayna Shaban, asesora principal del presidente sirio Bashar al-Assad, en una entrevista concedida el día sábado a la cadena libanesa Al-Mayadeen. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿crees que el gobierno ruso tome alguna medida a raíz de esta operación aérea por parte de los Estados Unidos a una base de control de Siria? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.